Soy María José Cadena y seguimos aquí en Noticias Infraganti, saludamos a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla y también a las personas que nos siguen por el sistema quintanarroense de comunicación social. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes llegamos a todas las esquinas del estado de Quintana Roo con la información de semana con semana. Ahora vamos a hablar de la salud mental con nuestra psiquiatra de cabecera la doctora Andrea Vilchis y Gaby Cadena quien comparten importantes mensajes para el cuidado de nuestra salud mental. Vamos a hablar de un tema que sigue siendo un tabú en muchas de nuestras sociedades, de nuestros espacios, en nuestras familias que es el trastorno depresivo persistente. Es esta sensación de sentir una tristeza enorme y un vacío de perder interés en actividades que antes teníamos en nuestra vida cotidiana. Es sentir baja autoestima y un poco de bajas esperanzas sobre el futuro. Es un sentimiento que podría llegar incluso a durar años e interferir en nuestras relaciones, en nuestros estudios, en el trabajo. Pero más que simplemente nos digan que hay que echarle ganas, hay que hablar de cómo es un trastorno. Es un trastorno depresivo y que a través de la ayuda especializada, la ayuda médica, podemos no estar en ese lugar. Pero obviamente necesitamos muchas más cosas y muchas más herramientas y especialmente comenzar a hablar de ello como lo que es. Un tema de la salud mental. Estamos con Andrea Vilchis y ella, bueno, ya saben que es nuestra psiquiatra de cabecera, tanto de encadena como de infraganti. Y bueno, la depresión resistente. Yo no sé qué es esto, pero me estaba explicando y mejor di al público porque no entiendo. Cuando depresión te dicen, ah, bueno, pues tómate esto o ve con una guía también de psiquiatría, pero ¿resistente? ¿Cómo es esto de resistencia? Sí, fíjate que a pesar de que hay muchos tratamientos para la depresión, o sea, ya hemos hablado de en qué consiste la depresión y los tratamientos que pueden ser farmacológicos y que también pueden ser terapéuticos, o sea, el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Igual que hacer ejercicio, buenos hábitos, buena alimentación, etcétera. A pesar de todo eso, hay pacientes que no responden. Hay aproximadamente de 10 pacientes, 3 a lo mejor no van a responder a todo eso, ¿no? ¿Por qué es? Es, finalmente la depresión es multifactorial, pero desde la parte neurobiológica, o sea, recordemos que en la depresión están involucrados unas sustancias que se llaman neurotransmisores en el cerebro, y es justamente donde los tratamientos farmacológicos hacen su efecto, ¿no? Pero hay algunos pacientes que quizá no responden a esos medicamentos, y entonces este tipo de pacientes van a requerir otro tipo de medicamentos, u otro tipo de intervenciones, o muchas de las veces, Gaby, a lo mejor hay que hacer un replanteamiento del diagnóstico. Ajá, o sea, como que volver a empezar para ver cuál, o a lo mejor esa medicina, como dices, ese medicamento no es el que le ajusta a su depresión, y te lo cambian a otro medicamento, y a lo mejor a otro horario, y a lo mejor otra dosis. O a lo mejor acompañado de otras cosas. Ajá. O muchas veces no entendemos que también la enfermedad mental es una enfermedad que conlleva una serie de factores en las que a lo mejor de pronto el paciente no está como muy, como que no se da cuenta de qué forma pueden intervenir los factores emocionales familiares, o los factores emocionales de pareja, o los factores emocionales del trabajo. Sí. O sea, me ha pasado, ¿no?, que de pronto llegan al consultorio y no responden al tratamiento, y de pronto tratamos de analizar qué es lo que está pasando alrededor del paciente, y de pronto el paciente dice, no, nada, 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 nada. Nada. Ajá. Y de pronto me habla la esposa, o el esposo, o la hija, o el hijo, y me dice, oiga, es que lo que mi mamá o mi papá no le dijo es que está así desde que se murió su mamá, o su papá, o está así desde que tuvo un problema, un disgusto muy fuerte en la oficina, o está así desde que tuvo una situación de vida, ¿no?, que el paciente no está reconociendo. Significa que el paciente no reconoce, entonces, esa depresión que le está pasando, ¿por qué lo niega?, ¿por qué lo evitas?, ¿por qué lo evades? Un poco porque lo evades, ¿no?, y un poco porque a lo mejor el medicamento que yo te estaba dando para la depresión ya no te está haciendo algún efecto, y en conjunto con ese nuevo episodio de vida que pasó, hay algo que se volvió a mover, ¿sí me explico? Se volvió a mover. Y entonces hay que replantearse como clínicos, como médicos, este, o sea, desde el punto de vista de psiquiatría, hay que replantear el tratamiento, ¿no?, entonces es importante que cuando los pacientes noten que de pronto tienen recaídas fuertes y no pueden salir de eso, que ya hemos hablado, falta de energía, falta de ganas, tristeza, llanto, desesperanza, ideas inclusive de quererse morir, ¿no? O para qué vivo. Ajá. Cuando todo eso afecta el funcionamiento de un paciente, cuando un paciente te dice es que no le encuentro el sentido, ¿no?, eso es una alarma. Y si un paciente que a pesar de que tiene todo el tratamiento farmacológico no te está respondiendo, tienes que replantearte también si el paciente no tiene otro diagnóstico además de depresión, porque puede ser depresión y ansiedad, o depresión y un trastorno de personalidad, o a lo mejor depresión y que un paciente está consumiendo alguna sustancia. Ah, ya también, eso también es importante, alcohol o alguna droga. Entonces, afortunadamente hoy en día, fíjate que vienen nuevos medicamentos, ¿no?, en esto de la psiquiatría. Ay, qué bueno. Para justamente tratar estos pacientes con depresiones resistentes, ¿no? Y, bueno, sí es muy importante que los pacientes identifiquen cuando no están respondiendo de forma adecuada y esto se va a ver reflejado en su funcionamiento cotidiano. También te dan ataques de pánico. Y eso es un trastorno de ansiedad, ¿no?, por ejemplo, y que se puede agregar a una depresión, Gabi. Exacto. El paciente no reconoce, o sea, no sabe ni lo que le está pasando, ¿no? Y muchas veces te dicen es que fui a una sala de urgencias, caí en la sala de urgencias porque sentí que me estaba volviendo loco, sentí que me iba a morir, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene dos enfermedades, porque es muy frecuente que un paciente en salud mental tenga dos padecimientos y uno se agrega a otro, puede ser un factor, ¿no?, de que haya recaídas o haya un aumento en los síntomas tanto depresivos como ansiosos. Entonces, es muy importante, por eso, que cuando un paciente inicia un tratamiento con un psiquiatra, un tratamiento farmacológico, periódicamente esté como revisando cómo va, ¿no?, con su médico de cabecera. Pues mira, yo normalmente lo cito una vez al mes porque yo no les doy terapia como tal, yo veo toda la parte clínica, toda la parte farmacológica, las enfermedades que puedan estar contribuyendo a su cuadro, todos los factores que puedan estar contribuyendo a su cuadro, cómo los van sobrellevando, o sea, como que todo eso es importante para evaluar cómo es que va a ser el pronóstico del paciente. Y, por ejemplo, ¿no les mandas a hacer una resonancia o algo, a lo mejor tienen alguna... Ya ves que luego te golpeas de chica y no sabes y tienes quebrado ahí el cerebro, esa es la verdad. Fíjate que muchas veces en las valoraciones iniciales, en las valoraciones de primera vez, se les hace toda una historia clínica médica, que incluye lo psiquiátrico, y ahí es cuando les mando a hacer estudios de laboratorio, los básicos, perfil tiroideo, un electroencefalograma o una resonancia magnética o una tomografía según sea el caso y según yo vea, ¿no?, como qué es lo que me van diciendo en su historial clínico. Y, obviamente, cuando se tiene que replantear el diagnóstico, como en las depresiones resistentes, quizá también se utilicen este tipo de exámenes, ¿no?, dependiendo de lo que haya pasado, porque claro que un paciente que está deprimido y de pronto tiene un traumatismo cráneoencefálico, pues a lo mejor sí se va a aumentar su sintomatología. O, por ejemplo, ahora, fíjate que me han llegado muchos casos de pacientes previamente sanos, o aparentemente sanos, y que ahora con el COVID, COVID largo, el famoso COVID largo, les queda la secuela de depresión, de ansiedad. Fíjate que eso he escuchado mucho. Es real. Es real. ¿Es real? Sí, a mí me está llegando mucho al consultorio. ¿Por qué? ¿Porque tienen, porque algo se les movió dentro de ellos, o porque están mentalmente con miedo? No, fíjate que en algunos casos es que mentalmente se quedaron como con un post-trauma de la enfermedad, porque su enfermedad fue grave, o porque tuvieron miedo porque el familiar que le dio se murió. Sí. Y hay otros que no, que es de verdad como secuela de COVID, ¿sí me entiendes? Entonces, es como raro, porque lo que yo he visto con el virus, y muchos especialistas de diferentes ramas, lo que hemos visto es que como que el COVID queda como secuela en donde estaba tu talón de Aquiles, ¿sí me explico? Ah, ya, ok. Si la piel era, pues te sale en la piel una roncha. Si la vista ya estaba cansada, pues se cansó más. Ajá, y por ejemplo, en los hipertensos, que lo hemos visto mucho, se les descontroló la presión. En los diabéticos se les descontroló la diabetes. Debemos de tener en cuenta que la depresión, además de que es una enfermedad como cualquier otra, ir al psiquiatra es como ir al dentista, vamos a decirlo de nuevo. Y qué bueno que lo dices tú, porque de verdad es que todavía hoy día me cuesta mucho trabajo que lleguen conmigo, y cuando llegan de verdad llegan muy mal, ¿no? Y además mienten, ¿no? Mienten los pacientes. Pues un poco, un poco porque hay mucho estigma alrededor de todo esto, y como que ir al psiquiatra no es como, híjole, ahorita vengo, voy al doctor internista, o voy al doctor ginecólogo, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que yo creo que toda persona consciente va a llegar en algún momento a tener una cita con el psiquiatra? Sí. Aunque sea una, para hacerte de dudas. O sea, algo me está sucediendo, tengo un pensamiento repetitivo, ¿por qué no ir con el psiquiatra para ver qué me está pasando? Y fíjate que justamente ayer llegó una paciente a mi consultorio, que ya lleva aproximadamente 4 o 6 meses de tratamiento, y ella llegó muy, muy depresiva, y de verdad, cuando la vi dije, guau, o sea, qué cambio, ¿no? Ni siquiera había abierto la boca, pero cuando la vi le dije, guau, vas mucho mejor. Me dijo, sí, doctora, ¿cómo lo noto? Le dije, no, pues es que se te ve. Es que se le ve a la gente. Y me dice, pues es que toda mi familia me ha hecho lo mismo. Me dijo, de lo único que yo me arrepiento es de no haber venido antes. Claro. Como tú lo dijiste, es una enfermedad como cualquier otra, es un padecimiento que tiene tratamiento, que podemos controlar, y que sobre todo el paciente puede tener una buena calidad de vida. Ah, sí, es lo más importante. Así es. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes, y si tienen algún comentario, tema que quieran hablar, tema que quieran compartir o proyecto para nuestra comunidad quintanarruense, recuerden que este es su espacio. Soy María José Cadena, y nos vemos aquí en Noticias Infraganti. ¡Gracias! ¡Gracias!